Muy buenas tardes, queridos niñitos, niñitas y papitos. Reciban un cordial saludo de su maestra, soy la señorita Ruth, como siempre feliz por vuestra constancia en aprender a diario, todo cuanto conocemos en estas clases virtuales. Mis felicitaciones a ustedes por ser estudiosos en sus tareas, que Dios Todopoderoso los colme de bendiciones. Do, re, mi, juega al sambor y con notas si. Do, re, do, re, mi, salta a las casillas y aprende así. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, do, re, mi, juega al sambor y con notas si. Do, re, do, re, mi, salta a las casillas y aprende así. Do, re, do, re, mi, salta a las casillas y aprende así. No, si, la, sol, fa, mi, re, do. No, si, la, sol, fa, mi, re, do. En esta semana aprenderemos a jugar a la rayuela. ¿Cómo jugar a la rayuela con los niños? Un niño debe situarse detrás del primer número con una piedra o con una fichita en la mano y lanzar al cuadrado en el que caiga se denomina casa. En el cuadrado que caiga la ficha se denomina casa y no puede pisar. El niño comienza a recorrer el circuito saltando con un solo pie o llamado también pata coja en los cuadrados y con los dos pies si se trata de cuadrados dobles. ¿Qué materiales debemos utilizar para este juego? Saber saltar a la pata a pata y tener una buena puntería. Eso es todo lo que necesita para jugar la rayuela. Disponer de una tiza o de un trozo de madera y una piedra plana. Ya puedes jugar la rayuela. Dibujar las casillas en el suelo y empezar a jugar saltando de casilla en casilla. Jugar y dibujar del número uno, poner los números del número uno hasta el número diez en cada cuadrado. Esos son los pasos para jugar la rayuela. Papá y mamá en casa lo han jugado ya y ellos saben cómo se juega este juego de la rayuela. Así que listos para jugar a la rayuela en esta semana. Veamos un video. Ahora vamos a ver acerca de los juegos lúdicos o recreativos. Son estos juegos que nos permiten divertirnos conjuntamente, sea con nuestra familia o nuestros amigos. Dentro de los juegos lúdicos tenemos los juegos tradicionales. Estos juegos tradicionales son aquellos que nos permiten transmitir de generación en generación. Esto quiere decir que estos juegos vienen practicando desde sus abuelitos. Sus abuelitos enseñaron a sus papás y sus papás los enseñarán a ustedes. Por eso se transmite de generación en generación de forma oral. Dentro de los juegos tradicionales tenemos el juego de la rayuela. Este juego nos permite desarrollar la motricidad gruesa, es decir, el saltar, el girar, todo esto. Toda esta motricidad nos permite desarrollar este juego. Este juego se empieza a partir de los cuatro años. Les voy a enseñar cómo se debe jugar la rayuela. Para empezar este juego primero debemos dibujar, como vemos en la imagen, dibujar el esquema o la gráfica de lo que es la rayuela. Usted va a dibujar de diferentes colores, de diferentes tamaños. Lo va a dibujar con dos cajoncitos juntos o uno solo. Después, que usted ya lo dibuja, va a elegir una piedrita o un objeto que sea plano. El mismo que le permitirá, al momento que lance, quedarse en el lugar que usted lo lanzó. Por ejemplo, si usted tiene la piedrita plana, lo va a lanzar al cajoncito número dos y no se va a rodar, ¿verdad? Se va a quedar en el cajoncito número dos. Pero si es de otra forma, ejemplo, circular la piedrita se va a ir rodando fuera del cajón que usted lanzó. Es por eso que se necesita una piedrita o un objeto que sea plano. Una vez que ya tengamos dibujado la rayuela en el piso y tengamos la ficha o el objeto o la piedrita plana para comenzar el juego, ¿sí? Ahora, ¿cómo se debe desarrollar este juego? Primero, se debe ir saltando por los cajoncitos, ¿sí? Aquí, como usted ve, solo un cajoncito sería solo saltando con un pie. Es por eso que se le llama la patita coja, ¿sí? Porque va saltando con un pie. Un pie, un pie, un pie. Aquí están dos cajoncitos. Colocaremos los dos pies. Un pie, dos pies, un pie. Y así llegaremos hasta el 10 o el número 10. Recuerde, la parte inicial sería la parte tierra y la parte final sería el cielo, ¿no es cierto? Como que estamos escalando hacia arriba hasta el cielo. Saltando por los cajoncitos. Como vemos aquí en el video, estos zapatitos están saltando en la rayuela. Vemos que está uno, dos. Un, dos, ¿no es cierto? Porque coloca ahí dos cajoncitos juntos. Salta con los dos pies ahí. Muy bien, continúo. Ahora, el momento que usted está saltando, si pierde el equilibrio y se cayó, usted pierde el turno y le toca a su amigo, ¿sí? O a su familiar. Si su familiar también está saltando y pisa la rayita, también pierde el turno y le toca otra vez a usted. Es por eso que se debe mantener el equilibrio para no caerse y tampoco pisar las líneas. El ganador de este juego será el que pase saltando todos estos cuadritos sin caerse y sin pisar las líneas. Una vez que llega, vamos a hacer, salta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Llegó al cielo, da la vuelta, regresa nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno y llegó a tierra, ¿sí? Como no se cayó, no perdió el equilibrio, tampoco pisó las líneas, usted va a ser el ganador, ¿sí? El número uno, el que llegó primero sin pisar líneas y sin caerse. Muy bien, él será el ganador. En esta semana también conoceremos qué es la comunicación, qué es la comunicación para niños. La comunicación es la acción de intercambiar información entre personas. La comunicación puede ser comunicación verbal cuando utilizamos palabras o signos y si hablamos. También hay comunicación escrita, que es la que se escribe. B es la acción constante de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opinión distintas. Veamos un video. Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. ¿Qué vamos a aprender? Espero que estén listos para aprender sobre un nuevo tema, que son los medios de comunicación. ¿Qué son los medios de comunicación? Hoy vamos a descubrir eso. Los medios de comunicación son los instrumentos utilizados por el ser humano para informar y comunicar un mensaje. Por ejemplo, podemos ver acá a un niño y a una niña que están tratando de comunicar un mensaje. Existen muchos medios de comunicación. Por ejemplo, la computadora, la televisión, la radio, periódicos o diarios, las cartas y los teléfonos o celulares. Esos son algunos de los medios de comunicación de los que hoy vamos a estar hablando. Por ejemplo, acá podemos ver a Pepe que está hablando con su abuela a través del teléfono y del celular. Ellos se encuentran lejos y a través del teléfono pueden comunicarse. De este lado podemos ver a una familia que está viendo las noticias a través del televisor. De este otro lado podemos ver a este niño que está recibiendo la información a través de la computadora. En esta otra imagen podemos ver a este señor que está leyendo las noticias a través del diario o periódico. Y de este otro lado podemos ver a este niño que está escribiendo una carta que también va a servir para comunicar un mensaje a otra persona que quizás se encuentre lejos de él. De este otro lado podemos ver a un señor que está comunicando un mensaje. Y de este otro lado podemos ver que esta señora está recibiendo el mensaje a través de la radio. Entonces, recordemos cuáles pueden ser los medios de comunicación. La computadora, la televisión, la radio, el periódico o diario, las cartas y el teléfono o celular. Todos estos medios nos sirven para comunicarnos con otras personas. Entonces, hoy aprendimos sobre los medios de comunicación que nos ayudan a comunicar un mensaje a otras personas que pueden estar más lejos o más cerca pero que de alguna u otra manera nos ayudan a transmitir una información. Eso fue todo por hoy. Espero que hayan aprendido muy bien sobre los medios de comunicación. Nos vemos pronto. ¡Chao! Gracias niñitos, niñitas y papitos por su atención a la clase de hoy, lunes 22 de noviembre del 2021. No olviden mi recomendación, lavarse las manitos con abundante agua y jabón las veces que sean necesarias y si van a salir, utilicen la mascarilla. Hasta mañana. Nos vemos. ¡Chao! ¡Gracias!